Uno se respira insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que en árbol, que llenmo de tono, cegueras y enojas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que cuelan durmiendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos iros donde amor habira Y entonces comprende como es tan desueltas las cosas queridas Por eso muchacha no partas ahora, soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Demuérate aquí, en la luz solar, en este medio día ¿Dónde encontrarás con el panazón la mesa tendida? Por eso muchacha no partas ahora, soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Uno vuelve siempre a los viejos iros donde amor habira ¡Cudo a las cosas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.